Aquí estamos con Adán Castro desde el Teatro Silvia Pinal en este concurso Miss Ciudad de México. Miss Ciudad de México, rumbo al Miss México. Perfecto, cuéntenos un poquito del proceso que viven las chicas antes de llegar a esta alfombra roja. Pues mira, tenemos todas las semanas ensayos, gimnasio, spa y ellas están preparando también un proyecto social que es muy importante. Dentro de lo que se puntualiza dentro del evento. El proyecto social cumple una gran importancia. De hecho el proyecto social que gane es el proyecto social que lleva a la que gane. No importa que no sea la dueña del proyecto, pero ese es el proyecto que va al nacional. Perfecto, y antes de llegar a esta alfombra roja hay un casting. Bien, ¿aproximadamente cuántas chicas estuvieron en ese casting? 40 niñas. ¿40 nada más? ¿40 bellezas solamente de la Ciudad de México? De la Ciudad de México, solo de la Ciudad de México. Hicimos un casting en el sur, hicimos otro por donde está Avenida del Conscripto. Hicimos otro en la zona centro de la ciudad, hicimos como 4 o 5 casting. Ok, y de esas 40 van filtrando hasta el día de hoy, ¿cuántas son las concursantes que están el día de hoy en esta alfombra roja? 15 niñas están participando por la final. De esas 15 chicas que están aquí ya, que va a ser la presentación justamente el día de hoy, ¿de esas 15 chicas son todas de distintas alcaldías? Son de diferentes alcaldías de la Ciudad de México. ¿Tenemos de todas las alcaldías? Tenemos de todas las alcaldías, solo nos faltó mil palta. Ah, para que las chicas de mil palta se preparen para el siguiente año. Para el próximo año, claro que sí. ¿Qué otros objetivos como persona debe tener una Miss? O sea, no nada más es lo físico, no nada más es la belleza exterior. ¿Qué otra cosa debe tener una aspirante a Miss? Pues mira, el intelecto y el grado cultural es demasiado importante. La mayoría de estas niñas, como 5 o 6, hablan 3 idiomas, 2 idiomas. Y el inglés es súper importante. Todas hablan inglés. Perfecto. ¿Y algún otro idioma, algunas de ellas? Sí. ¿Y casi todas o todas están estudiando? Sí, estudiando y otras son ya profesionistas. Me comentaba que hay algunas de ellas que ya están haciendo trabajo social en la ciudad. El proyecto de Miss Azcapotzalco lo está haciendo en su alcaldía y ella es odontóloga, es doctora. Entonces está ayudando a los niños con carie, les da charlas, los revisa y todo, regala aparatos para las dentaduras. Y es meramente altruismo, que también es una parte bien importante de una Miss, ¿no? Que tenga esa parte. Eso es muy importante porque los concursos de belleza lo han desvirtuado mucho, ¿sabes? Entonces para nosotros es muy importante esto. Puntualizar que no nada más es belleza física, es intelecto, es físico, porque me platicaba que un día antes de la final van a tener un reto. El reto deportivo, el día 18 en el gimnasio FIC Center, que es nuestro patrocinador. ¿Y podemos saber un poquito de qué se trata ese reto o hasta ese día? Hasta ese día lo van a saber, están invitados. Va a ser sorpresa entonces. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo que les desee decir a las chicas para el próximo Miss 2024? Pues que se preparen y que las esperamos en los castings. El próximo año va a ser mejor. ¿En qué? ¿Alguna red social específica para que todas estén al pendiente? En mi CD México ORG, mi Ciudad de México Organización, Instagram y mi Ciudad de México Facebook. Muy bien, muchísimas gracias al organizador de este gran evento y estaremos muy al pendiente hasta la final. Y a ver dónde y quién queda con esa bellísima corona. Gracias, estaremos pendientes. Gracias, muchas gracias. Estamos desde el Teatro.